...alfredo escalante, tengan todas y todos muy buenas noches, sean bienvenidos a Sonometal. El motivo de mi presencia en este espacio es compartir con todas y todos ustedes escenas importantísimas en la vida de uno de los personajes que ha llevado la bandera del rock nacional a lo largo y ancho de nuestro país. Y estamos hablando de Paul Gilman, quien el 27 de este mes estará celebrando los 18 años de su carrera en la escena del rock en Venezuela. Así que entonces, les invito a compartir conmigo y Paul Gilman. El segundo domingo de mayo del 77, Día de la Madre, en el centro ítalo de Valencia, por primera vez Paul Gilman sube a un escenario. Junto a los hermanos Giancarlo Giorgio Picozzi y Miguel Sánchez, ataviados y maquillados parodiando al grupo Kiss, sorprenden a los asistentes al acto. Después de la alegría y emoción por el impacto causado, vino la frustración y la rabia por no haber aparecido como ellos mismos. El eco de Kiss, Kiss, se repitió por semanas, hasta que inspirados por una canción del grupo ACDC, deciden llevar a la realidad una idea. Así el 10 de agosto del 79, en el Tidale, Valencia, surge el Power Age. ¡Gracias! 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 Así nace el grupo que sembraría la semilla de lo que hoy miles de jóvenes cantan en todo el país, el rock nacional. El 18 de enero del 80, en el programa de Luis Oberto por el Canal 8, aparece Power Age por primera vez. La imagen de un grupo de rock venezolano llena la pantalla en una de las primeras transmisiones experimentales a color. Pero sería el 8 de febrero de ese mismo año, que en el mismo programa, que la figura de Paul Kilman, con una serpiente al cuello, hace estremecer a los televidentes como una premonición de lo que está por venir. Yo creo que al paso que vamos, vamos a lograr algo muy grande de aquí a unos 5 años más. Te digo ven, y te digo ven, y escucha este rock and roll. Con la música y la imagen del Power Age, el rock comienza a sacudir a Venezuela. El 30 de diciembre, finalizando el año, sacuden la concha acústica de Bellomonte en Caracas. En el tributo a John Lennon, allí tuve la oportunidad de presentarlos por primera vez. El 23 de enero del 81, otro sueño se cumple, tocar en el poliedro. Y el 7 de junio, en el mismo escenario, ganan el primer festival de rock nacional. La posibilidad de firmar con una importante disquera, mueve a Paul Kilman hacia Caracas, en busca de alguien que los maneje. Me contacta en la emisora cultural de Caracas, la FM, para invitarme a ver al grupo en Cagua. E inmediatamente después, me convierto en ascensor del mismo. Y les propongo realizar un especial del programa, la música que sacudió al mundo, que con apenas pocos meses en el aire, a través del Canal 5, ya había acaparado la sintonía total de miles de jóvenes, en las zonas donde llegaba la imagen de la televisora nacional. En los años siguientes, esta audiencia se triplicaría al cambiar el programa de Canadá, ya que en el 8 tenía cobertura nacional. Lamentablemente, por razones técnicas, este especial no salió al aire. Sin embargo, para la posteridad, recuperamos entre las cenizas imágenes del Power Age en la música que sacudió al mundo. La música que sacudió al aire. 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 Tenemos a un grupo que sacudió al aire. La música 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 que sacudió al aire. se sintieron amenazados de que les robaran el show. El primer día del concierto, la actuación de masacre fue saboteada, desconectando los amplificadores y quitándole el volumen al micrófono. Ante esta situación de atropello, Paul Gilman arroja el micrófono al público como protesta y les dice indicaciones que dejaran la taría. El público, más de 12.000 personas, pitaron la actitud de los técnicos del Van Halen. En los siguientes dos días de concierto, y gracias a la intervención de Eddie Van Halen, masacre pudo tocar a sus anchas, ganándose así el respeto del público. 14, 15 y 16 de enero del 83, fechas para no olvidar jamás. Pero ese año marca el inicio del fin, cuando para la grabación del tercer álbum y último, llamado Represión Latinoamericana, que fue difundido hasta en Argentina, entra al arcángel y tecladista Mickey Tedeschi. Ni Paul ni yo estuvimos de acuerdo, por lo que secundé como asesor y productor el proyecto como solista. El primer trabajo como Gilman, levántate y pelea, se disuelve el arcángel. El rock en Venezuela entra en crisis. Ah, mira, nosotros queríamos nacionalizar el rock cuando vino Joe Perry y la Guardia Nacional no nos lo permitió, porque yo quería salir con una bandera venezolana y decir, ¿por qué los jóvenes no podemos tener rock nacional? Y nos dijeron que no iban a meter presos. Quiero que eso salga. No vivimos de esto. Yo me tuve que cortar el pelo hace dos semanas, que fue lo que más me dolió. No, tuve que... No es posible vivir del rock nacional por ahora. Por ahora no se fue. Hay esperanza. Lo importante es que si nosotros no vivimos de la música, suponte, el grupo se llega a desintegrar en diez años. Y le vamos a dar, digamos, le vamos a dejar esa herencia a las próximas generaciones, que van a tener sus grupos y sus grupos. Lo que más va a doler es que no se nos reconozca. Si ellos viven de ese movimiento, que no digan, oye, arcángel, no, eso es un grupo viejo, un grupo malo. Eso es lo que nosotros realmente no queremos. Queremos abrir un camino, pero que se nos reconozca con el tiempo y la generación. Graba el guerrero, apodo que le darían sus más fieles seguidores. Pero el poco apoyo recibido los desmoraliza y se disuelve el grupo. Luego en el 87 surge Taxi, un grupo de versiones de rock and roll para tocar en locales pequeños. Había que sobrevivir de algún modo. Pero la presentación en la monumental de Valencia del grupo Reo Speedwagon le da una oportunidad a Gilman de tocar en grande. Miles de personas corean sus canciones. Después de tres años de ausencia de los grandes conciertos, Paul se reencuentra con su público. Nuevas promesas en la disquera. Promoción a través de la radio y la televisión a cambio de un estilo más comercial. Acepta el reto y aparece Sígueme. Muchos músicos involucrados, pero a pesar del aparataje, Paul no cuaja. Ruedas, mi motor y en mi libertad, nunca me ves, sí me ves, seremos luches en la oscuridad. Fue un error que le costó muy caro. 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 muy especiales, y además de la música, se decían rock and roll, y allí todo empezó. Rock and roll, allí empezó, el libertad, es más fatal. Rock and roll, allí empezó, y allí empezó, y allí empezó, y allí empezó, y allí empezó. Rock and roll, así llegamos a los 90, con la fuerza del sonido más rápido, extremo, casi tras, Gilman, como ya se le identifica, graba El Regreso del Guerrero, en enero del 91. Este trabajo, es reseñado por la revista española Heavy Rock, los conceptos, dramáticos, donde decapitan en juicios populares a los corruptos, los llamientos, el contenido explosivo de sus letras, le dan un nuevo impulso en su carrera. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Pero a finales de ese año, Ernesto Ferro, guitarrista y coautor del proyecto Gilman, él abandona al grupo, al igual que Alex García y Félix Guerra. Paul, junto a Churdy, Toledo, bajista, llama a los hermanos Picotzi. Y en enero del 92, junto a dos jóvenes guitarristas, Facundo Coral y Orlando Rivera, remonta Gilman la cuesta y ve realizado otro sueño. Comparte el poliedro con Iron Knight. Iron Knight. Iron Knight. Iron Knight. Iron Knight. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.